La caída de Roy Barreras Así reaccionaron desde las distintas orillas políticas. La elección del presidente del Senado fue declarada nula por doble militancia por la sección quinta del Consejo de Estado. El 4 de mayo de 2023, la sección quinta del Consejo de Estado resolvió anular la elección del senador del Pacto Histórico y Presidente del Senado, Roy Barreras, que incurrió en doble militancia, al no haber renunciado al partido de la U 12 meses antes del primer día de inscripciones a las elecciones legislativas de 2022, para las que se inscribió como miembro del Pacto Histórico. Senador en Twitter dijo haber caído en combate y aceptar el fallo que, a su parecer, es injusto. Barreras anunció que podría adelantar una acción de tutela frente a la decisión del Consejo de Estado, porque vulnera el derecho de los electores. Caído en combate, los fallos de la justicia se respetan, aunque resulten, a mi parecer, injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace seis meses unos días. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo, triunó el senador Barreras. En hora 20 de Caracol Radio, el senador Barreras dijo que podría adelantar una acción de tutela frente a la decisión del Consejo de Estado, porque vulnera el derecho de los electores. Como esto no es una pérdida de investidura, sino una nulidad electoral, es como si no me hubieran elegido. Es una decisión en única instancia y por eso le cabe una acción de tutela porque se vulnera el derecho de los electores. La noticia de la nulidad de la elección de Barreras provocó distintas reacciones, como la del senador Jonathan Fernay Pulido J. Fernández que, en Twitter, celebró el fallo del Consejo de Estado diciendo que este es una muestra y un mensaje claro a los politiqueros y que ha llegado el tiempo de limpiar la democracia. Los funcionarios y servidores públicos, sobre todo los políticos, tenemos reglas y obligaciones constitucionales que debemos cumplir. En Colombia está prohibida la doble militancia y quien incurra en ella debe responder. Este fallo que hoy decide el Consejo de Estado sobre Roy Barreras es una muestra y un mensaje claro para todos los politiqueros y es que aquí no pueden hacer lo que se les da la gana. Ustedes no tienen corona, ustedes no son intocados. Yo creo que ha llegado el tiempo de limpiar la democracia y hacer una política limpia. Sin duda alguna, este fallo nos llena de esperanza. El periodista y hermano de la expresidenta Andrés Pastrana, Juan Carlos Pastrana, advirtió que Lo de Roy no es una doble militancia, es quíntuple. Mientras que el abogado y tuitero Daniel Briceño dijo que Dios aprieta pero no ahorca. En un segundo trino anotó que con la salida de Barreras y de Gustavo Bolívar del Congreso, la cara visible del pacto histórico ahora será Alex Flores. También en hora 20, la profesora investigadora de la Universidad de los Andes, columnista y analista política Sandra Horda, comentó la noticia, ponderando el papel que tuvo Barreras en el Congreso. Roy ha sido un motor de las iniciativas del gobierno en el Congreso. Creo que el nivel de experiencia que tiene el senador es un nivel difícil de sustituir. Por eso creo que es un golpe grande para el gobierno en el tema de negociar con las bancadas. Por su parte, el abogado y columnista Luis Felipe Henao dijo que Roy va a hacer mucha falta en el sentido de que ha logrado mucho en diferentes temas nacionales. Él ha logrado tranquilidad en diferentes frentes como con los empresarios. Ojalá pueda salir rápido de este proceso. El senador Iván Cepeda se solidarizó con su compartidario y dijo que hay que estudiar la decisión del Consejo de Estado para ver qué recursos pueden presentarse para salvar la curul de Barrera. Mi solidaridad con Roy Barreras se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e imponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro gobierno, pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en cursa. La profesora Horda comentó el trino al senador Cepeda diciendo Esta declaración no es un gran ejemplo de respeto a las decisiones de la justicia y del principio de división de poderes. Por fortuna, el mismo Roy Barreras reaccionó mejor. Adiós.